La vida silvestre se refiere a todas aquellas especies de flora y fauna que se desarrollan natural y libremente en la naturaleza. En el inventario natural de Guatemala destacan alrededor de 12.000 especies de plantas, más de 1.000 especies de peces, 744 especies de aves, 367 especies de hongos, entre otras importantes. Particularidades que influyen para que Guatemala sea parte del selecto grupo de países megadiversos a nivel mundial. La biodiversidad de flora silvestre reportada en el país contribuye a cubrir necesidades importantes, como uso medicinal, alimenticio y ornamental, favoreciendo la calidad de vida de la población. Además aporta a la economía local y nacional. La pérdida de especies, la degradación de sus hábitats y ecosistemas amenaza a la humanidad en su conjunto. Por ello, súmate a la conservación y uso sostenible de la vida silvestre. Valoremos nuestra Guatemala megadiversa. Consejo Nacional de Áreas Protegidas